Hola, buenas tardes ya, buenas tardes. Bienvenido a nuestro último día de actividades de Abastur. Tenemos hoy el gusto de comenzar nuestras conferencias con un buen amigo ya de Abastur y de otros foros. Él es Alberto Carreón Herrera. Alberto va a impartir hoy la conferencia El Éxito del Marketing, Campañas 360 grados, enfocadas en el consumidor. Alberto es ingeniero industrial por la Universidad Panamericana, con especialidad en finanzas y maestría en dirección de operaciones. Colaboró durante siete años en PSM Asesores, ocupando el puesto de director de planeación estratégica. Participó en el desarrollo de esta empresa en Centroamérica como responsable de la prospectación de clientes para distintos servicios. Posteriormente fue socio y director general de Altus Media de 2009 a 2013, siendo el responsable directo de la prospectación de clientes, así como la búsqueda de nuevos negocios. Actualmente Alberto es socio y director general de ACH Consulting, empresa dedicada a la consultoría en temas relacionados con marketing, siendo el responsable directo del diseño de estrategias para las empresas que asesora. Ha colaborado junto con ANTAD en el desarrollo del proyecto La Tienda del Futuro. Ha participado también como conferencista en distintos foros relacionados con el comercio como Cátedra y Mercados.0, en foros como Expontar y Abastur, al igual que en universidades de la Ciudad de México y Guadalajara. Los dejo con Alberto Carrero. Ok. Antes que nada, gracias a Abastur, Ceci y a todo el comité por esta invitación. Hablar con ustedes acerca de la experiencia que he tenido durante los últimos 10 años en temas relacionados con la mercadotecnia. Y hoy en día ya muy enfocado a lo que es digital, pero integrado junto con otros medios y herramientas de marketing que ayudan a los productos y a los servicios a posicionarse en la mente de sus clientes y de sus consumidores. Entonces, dos cosas antes de empezar. No me gusta estar aquí arriba. Entonces, seguramente voy a estar caminando por ahí. Soy un tipo hiperactivo que no puede estar en un mismo lugar. Y dos, empiezo a hablar y no paro. Entonces, si hay alguna duda a media conferencia, por favor levanten la mano y la resolvemos en ese momento para que no se la guarden, aún y cuando al final haya un espacio para preguntas y respuestas. Bien, ¿qué vamos a ver hoy? Bueno, conceptos de marketing y del consumidor. Vamos a hablar un poco de estas campañas 360 que son y que integran en cuanto a medios y herramientas de marketing. Vamos a hablar del ATL, el BTL, el digital. ¿Cómo está el panorama de internet que hoy ya es una realidad, no solamente a nivel mundial, sino en México? Bueno, tres ejemplos o casos de éxito de campañas que me parecen que integran muy bien esta parte entre digital, BTL y ATL y las conclusiones. Muy bien. Desde mi punto de vista, lo más importante que tiene que cuidar la gente cuando hace campañas de marketing es hacer una conexión emocional con el público objetivo. Muchas veces tenemos presupuesto asignado y lanzamos campañas y activaciones, pero no sabemos si realmente eso va a conectar con nuestro consumidor, con nuestro cliente. Si no hacemos ese engagement, que hoy está en moda esta palabra, sobre todo en redes sociales, si no conectamos, definitivamente no vamos a provocar que el objetivo de lanzar una campaña se cumpla. Y uno de esos objetivos es que el consumidor, que el cliente perciba un valor agregado. Hoy en día la competencia es una realidad. Hoy incluso puedes estar compitiendo con una empresa que no necesariamente está en la misma zona geográfica que tú, pero la tecnología permite que las personas tengan acceso a esa empresa. Y si no haces esa diferencia y no perciben ese valor tus clientes, definitivamente se van a ir con la competencia. Entonces, ¿qué están haciendo las diferentes empresas? Y hay un estudio de las diferentes marcas a nivel mundial y cómo son percibidas. Ya vemos en el segundo lugar a Apple. ¿Quién de aquí tiene iPhone o iPad? ¿Y quién de ustedes tiene guardada la cajita del iPad o del iPhone? ¿Por qué? Porque es bonita. Apple lo que ha logrado desde que sacó aquella Mac de colores, que en todos lados se veía bien, lo que ha logrado es eso, que además de comprar el producto y que sirve, te genera un cierto sentido de ego, de estatus, el tener el iPhone. Y además, seguramente esa cajita la tienen muy bien guardada. No es como la cajita del celular de hace 10 años, que pronto necesitábamos ver algo y ni sabíamos dónde estaba. Perfectamente tenemos identificado en nuestras casas dónde está la caja del iPad. Y además, la tocas, se siente bien. No es el cartón típico de otro empaque. Se siente bonito. Y eso, ¿a qué ha llevado Apple? A ser hoy la segunda marca con mejor percepción, después de Coca-Cola, a nivel mundial. Bueno, el iPhone 4S vendió 20 millones de piezas en las primeras tres semanas. El iPad, el último iPad, el 3, vendió 10 millones de piezas en dos semanas. La mitad de ellas las había vendido antes del lanzamiento. Eso es lo que logra una marca cuando creas esa conexión, cuando haces esa conexión. Pueden ver videos en YouTube acerca del lanzamiento del iPad. Y cómo la gente estaba formada con 24 horas o 48 horas de anticipación para comprarlo. Era increíble. O sea, la gente se formaba para gastar dinero en un aparato que en ese momento ni sabía si iba a funcionar o si iba a hacer la revolución. Hay cuatro fenómenos, al menos, que han afectado a los consumidores. Hay muchos más, pero voy a mencionar solamente cuatro. Ahorita los vamos a ir viendo con más calma. Primero, situación social, demográfica y económica de nuestro país. La globalización, en segunda instancia. Como tercero, la incorporación de la tecnología a nuestra vida diaria. Y la comprensión y el uso de nuestro poder individual. Bien. Con la situación social, bueno, esto ya es conocido por muchos y es ya incluso redundante decirlo. La incorporación de la mujer a la vida laboral cambió la dinámica de compra. Antes el ama de casa era quien hacía en su mayoría las compras del hogar y hoy ya es la familia completa. Incluso los niños y los adolescentes tienen una gran influencia en lo que sucede en el punto de venta. O sea, otro día leía, los adolescentes pasan, no, la mitad de los adolescentes en nuestro país pasan de manera diaria entre dos y cinco horas conectados a internet. ¿Eso a qué les lleva? A estar inmersos en un mundo de consumo, en un mundo de productos y servicios para que después influyan en su casa para que esa compra se haga. O sea, hoy ya es una realidad incluso en los productos, por ejemplo, en el autoservicio. Normalmente los productos con mayor desplazamiento están colocados a nivel ojos del consumidor. Y las categorías que van enfocadas a niños ponen esos productos a nivel ojos de los niños. Una de esas es cereales, ¿no? Las cajitas chiquitas no están a nivel ojos de nosotros, están al nivel de ojos de los niños. Porque el niño acompaña a sus padres al súper. Es más, hay familias que hacen esto del autoservicio como un paseo familiar los domingos. Y por eso los fines de semana los supermercados están llenos. La globalización, entendía, como esta presencia de nuevas marcas, entre comillas, para nosotros. Hoy, bueno, esa es una realidad ya también con el internet. Pero quienes no tomaron en cuenta esto jamás se imaginaron que iba a suceder. Que Cuauhtémoc, Moctezuma y Modelo ya no sean 100% mexicanas. Antes, hace 5 años, era impensable este anaquel. Cervezas de todo el mundo. Hoy pueden ir a City Market y se van a encontrar prácticamente, no, no de este tamaño, pero sí un anaquel muy similar en donde hay cervezas que ni siquiera conocemos. Y es un mercado de más de 180 mil millones de pesos para México. Con un crecimiento del 44% para 2016. Oye, y Modelo y Cuauhtémoc, ¿se imaginaron que iba a suceder esto? No lo sé, no sé si se lo imaginaron o no pensaron que la fuerza que tenían sus marcas se iba a ver debilitada por esta presencia de nuevas marcas de otros países y, además, con una demanda importante. La tecnología, bueno, hablar de tecnología hoy, cada día salen nuevos gadgets para el consumidor, para las personas. Están por salir estos lentes de Google en donde vas a poder estar viendo todo lo que sucede a nivel digital. Otra vez me decía un amigo, oye, eso, ¿qué incómodo va a ser? No sabía quién pensaba que iba a ser incómodo a traer una tablet. Y hoy, la gran mayoría de la gente a nivel negocio la usa. Oye, pero es que se va a ver ridícula la gente con sus lentes en la calle. Ridiculés o no, va a suceder. Hay gente que ya lo está esperando y que podría pagar más de 1.500 dólares, que es más o menos el precio de salida que se está manejando. Podrían pagar más de 1.500 dólares por ese producto. Vas a poder escanear lo que sucede mientras haya una señal digital de otra persona. Ya no vas a necesitar sacar el celular, el smartphone, para ver qué está sucediendo en el Twitter. Lo vas a poder ver con un ojo. Recuerdo cuando llegaron las etiquetas de cambio automático de precio. ¿Estás? Cuando las presentamos en una expo, hace 6, 7 años, la gente decía, eso no va a suceder. Eso no va a llegar a México. Ya llegó. Me parece increíble que incluso países como Argentina están con un avance importante a nivel marketing. Apenas hayan lanzado estas etiquetas en un autoservicio de ese país. México llegaron desde hace 4 o 5 años. City Market la simplemente. Y después ya Soriana y Comercial Mexicana. Bueno, así va a ser este tema de los mentes de Google. Hay que estar preparados y hay que saber qué podemos hacer para conectar con nuestro público a través de estos dispositivos. La tecnología, tecnología que permite incluso montar una tienda sin necesidad de tener producto en el anacel. Vamos a ver un video para que sepan a qué me refiero con esto de no tener un producto en el anacel. South Korea is a unique market. Tesco has been evolving itself, adjusting to the local market. It even changed the name itself from Tesco to Home Plus. And at last, he grew to rank number 2 in Korea. But Tesco had to overcome one obstacle. A fewer number of stores compared to the number one company, E-Monkey. Mission. Could we become number one without increasing the number of stores? We made an in-depth study into Koreans once more. Koreans are the second most hardworking people in the world. For them, grocery shopping once a week is a dreaded task. So we decided to approach these busy and tired people. Idea. Let the store come to the people. We created virtual stores, hoping to blend into people's everyday lives. Our first try was subway stations. Although virtual, the displays were exactly the same as actual stores, from the display to the merchandise. Only one thing was different. We used smartphones to shop. Scan the QR code with your phone, and the product automatically lands in your online card. When the online purchase is done, it will be delivered to your door right after you get home. People can relax more after work, and on weekends. People can shop at Tesco Homeplace wherever they go, without having to visit the actual store. Moreover, we could change their waiting time to shopping time. After this campaign, online sales increased tremendously. Through this campaign, 10,287 consumers visited the online HomePlus mall using smartphones. The number of new registered members rose by 76%, and online sales increased 130%. Currently, HomePlus has become number one in the online market, and it's a very close second offline. South Korea is a unique market. The first time I wanted to present this video, people said, no, 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 it's going to happen. Here, people like to go to the office. And Superama, in May 2013, Lo Lanza. Lanza su first virtual tienda. virtual, en donde además de generar una experiencia de compra en el consumidor, tiene muchas ventajas a nivel cadena de valor y logística. No tienes inventario, simplemente pones las fotografías de los productos y hoy todo mundo trae un smartphone con lector de código QR y a través de él puedes emitir una orden. Cuando la tecnología ya es una realidad, no puedes decir eso no va a llegar, más bien hay que estar preparados y previo a la llegada a nuestro país o a nuestra zona geográfica, saber qué podríamos estar haciendo a nivel marketing y estrategia para llegar a través de esa tecnología a nuestro público objetivo. Tecnología que te permite hoy ordenar a cualquier restaurante desde la comodidad de tu casa, eso es lo que permite hoy el internet. Tecnología que te permite planear todo un viaje sin necesidad de estar yendo a una agencia de viajes. Esa es la realidad de la tecnología. Y en cuanto a la comprensión y el uso del poder individual, esto se refiere a todos tenemos necesidades, las mismas, pero cada uno de nosotros en el momento en el que te das cuenta que eres diferente al de al lado puede satisfacer esa necesidad de un modo diferente. Recuerdo cuando iba hace como 25 años al súper con mis papás, salíamos con un solo shampoo, el shampoo para toda la familia. En la medida en la que mi hermana y yo crecimos, el carrito no llevaba un solo shampoo, llevaba 10 artículos de cuidado del cabello. ¿Por qué? Porque mi hermana y yo nos dimos cuenta que el shampoo que le gustaba a mi papá, a mí ya no me gustaba, aun y cuando tuviéramos la misma necesidad. Y eso es a lo que se refiere cuando comprende el consumidor ese poder individual que tiene acerca de satisfacción de necesidades, logra que categorías de productos o lugares a donde acudir para satisfacer el hambre sean tan variados, tan variados y existe una gran competencia. Bien, ¿qué son las campañas 360? Es un término que agrupa finalmente campañas que integran medios masivos, el ATL, medios dirigidos, el BTL y el marketing digital. Desde mi punto de vista, en un futuro, el peligro de las agencias especializadas es que una agencia agrupe todos estos servicios para poderlos ofrecer a sus clientes. ¿Por qué? Porque una campaña integrada conecta mejor con el consumidor. Y no necesitas el gran presupuesto. Si dejamos un poquito afuera el ATL, entre BTL y digital puedes crear campañas bastante interesantes que conecten con el consumidor, con tu cliente y no necesitas el gran presupuesto que a veces asignan las marcas a este tipo de campañas. Pero entonces, ¿qué es el ATL? El ATL consiste precisamente en el uso de medios masivos de comunicación en donde lanzas un mensaje y no sabes quién lo va a agarrar. Televisión, radio y medios impresos masivos que tienen una cobertura, digamos, nacional. No sabes quién está escuchando ese comercial en el radio o viendo ese anuncio en la televisión. Simplemente lo lanzas. Esos son los medios masivos utilizados en gran medida por las grandes marcas. ¿Qué es el BTL? ATL, BTL above the line, below the line. Son medios que segmentan mucho mejor al público y dirigen entonces una campaña a quien la deben de dirigir. ¿No? Hace mucho existen estos medios, eventos, activaciones, promotoría. Simplemente se agruparon en un término para darle mayor sentido y agrupar a aquellas actividades que se hacen bajo este término y también a las agencias que ayudan a las empresas a activarlo. empleo de formas de comunicación no masivas, pero sí dirigidas. Y sí las puedes dirigir. Finalmente, un restaurante, un hotel puede dirigir su comunicación en el área de influencia. Ahorita vamos a ver un ejemplo. Y además, usas formas no convencionales de conectar la marca con tu cliente. Formas incluso a veces chistosas, ¿no? O sea, como... O sea, si yo fuera caminando por la calle y ve un liquid paper, sí me va a llamar la atención. Y al menos genero posicionamiento del producto. O sea, aquí están simulando que pintaron las líneas peatonales con el producto. Cosa que no es cierto, pero obviamente cuando lo ves, te llama la atención. ¿Qué beneficios tiene? Bajos costos comparados, sí, con el ATL. Vuelvo a lo mismo. Hay campañas de BTL muy costosas. Sí, las grandes marcas a veces asignan presupuestos importantes a este tipo de activaciones. Pero no quiere decir que necesites un gran presupuesto para hacer actividades BTL. permite diferenciar el mensaje. No es la televisión y a quien no sabes a quién le vas a hablar. Y al diferenciar ese mensaje, entonces se convierte en algo bastante versátil y puedes utilizar diversos canales. Algo muy importante. Te permite medir el resultado. Casi todo está permitido. Pero, digo casi todo, porque evidentemente hay actividades que luego proponen las agencias. Que sí, seguramente van a conectar con el consumidor, pero que son ilegales. Entonces hay que cuidar este tipo de cosas, los permisos y demás. Pero, ahí es donde entra la creatividad. La creatividad de las empresas que pueden, las agencias que asesoran a las empresas para desarrollar este tipo de actividades. Y la mayoría de las acciones pueden ser cuantificadas en términos de los objetivos planteados. Este hotel en la Riviera Maya y en Cancún lanzó una campaña que se llama Enamorate. Entonces, había edecanes en las playas, en la ciudad. Y la verdad es que crearon una presencia de marca ya en el lugar. En Playa del Carmen, en Cancún y en la Riviera. Hicieron esta activación, incrementaron el porcentaje de ocupación cuando lo hicieron. Y finalmente no es una actividad cara. No es una actividad en la que necesites el gran presupuesto para hacerla. Simplemente hay veces que no se nos ocurren estas cosas porque estamos inmersos en grandes campañas. O simplemente decimos, no, el BTL es para las grandes marcas. Yo no tengo el dinero para hacer algo así. Y BTL no se refiere a montar ese liquid paper o a hacer grandes espectaculares. o a hacer las grandes activaciones en los diferentes autoservicios o en las diferentes zonas. No, no, no. Se refiere a actividades que conecten poco convencionales en las que generes un valor y que te haga diferente a tu competencia. Ahora bien, ATL, BTL y el marketing digital. Marketing digital, no tienen mucho en las definiciones. Es simplemente la adaptación del marketing a los medios online. No hay como mucha ciencia. Es un marketing personalizado. Sí, lo puedes dirigir todavía más que el BTL. Intensivo y no invasivo. Se puede tener una presencia altísima en Internet. Es un marketing a veces interactivo. Puedes interactuar hoy en día, no solamente a través de una laptop, de una PC, sino a través del smartphone. Marketing emocional. Bueno, me parece que tanto en ATL, BTL y digital, debe ser emocional la actividad que estés haciendo. Y es algo medible. Aquí sí es medible 100%. O sea, existen hoy herramientas muy poderosas, no costosas, que te ayudan a medir todo lo que sucede con tu presencia en Internet. Ya sea website, ya sea blog, ya sea redes sociales, ya sea aplicaciones para dispositivos móviles. Hoy existen las herramientas adecuadas para poder medir los resultados. Así como hay las cuatro P's del marketing, hay las cuatro F's del marketing digital. Flujo. Necesitas crear un sentido de... O sea, que el cliente pierda esa sensación de que pasa el tiempo. Hay veces que si logras que alguien esté durante más de 10, 15 minutos en un sitio web, eres rey. El promedio de visitas en cuanto a tiempo, más bien el tiempo promedio de visitas en México está en sitios web, que no tengan necesariamente que ver con blogs, sino tu sitio de servicios, está en menos de dos minutos. Si logras que tu cliente pase más de esos dos minutos en tu sitio, estás haciendo algo interesante con el contenido o la forma de presentarlo. Funcionalidad. Bueno, un sitio que no funciona hoy es un veneno para la empresa. Cuando alguien entra, seguramente les ha pasado, que entra en un sitio web y tarda en cargarse, lo cierras. O entras a un sitio web que te dice, llena este formulario y envíalo y le das clic al botón de enviar. No pasa nada. No sabes si se envió o no. Son experiencias, son malas experiencias del usuario. Y eso hay que cuidarlo. Feedback. Puedes aprovechar estos medios digitales para obtener feedback de tus clientes y fidelizarlos. Crear comunidades comprometidas con tu marca, con tu empresa. No me estoy regresando. Ya. ¿Qué herramientas tenemos? Newsletters. El otro día platicábamos con algunos directores de agencias y decíamos, oye, ¿todavía el newsletter, este emailing, sirve? Sí, sí sirve. Hay gente que dice que no porque está en otro negocio, pero sirve el newsletter. Es más, para empresas relacionadas con servicios alimenticios, el porcentaje de apertura de este herramienta es el 45%. Para empresas relacionadas con viajes y turismo es el 27%. Son tasas de apertura bastante altas. En promedio, el emailing en México, la tasa de apertura es entre el 15 y 18%. Ya tener un 45% quiere decir que 45 personas de cada 100 abrieron tu correo. Ya lo que el correo diga o ese llamado call to action que haya tenido, haga que el usuario sí le dé clic o no, eso es diferente. Pero la industria, tanto restaurantera o que tiene que ver con alimentos y hotelera, tienen una de las tasas más importantes de apertura en cuanto a correo electrónico masivo. Ojo, esto de masivo no es... Me encontré una base de datos de 100 mil personas y les voy a mandar mi correo. No, además no te lo permite el IFAI, ya puso ciertas reglas para el uso de estas herramientas. También debe ser una base de datos segmentada. En la medida en la que uses esas bases de datos, vas a tener mayor éxito en cuanto a la apertura. Uso de redes sociales. Voy a poner un video acerca de lo que es hoy la realidad de redes sociales. Voy a poner un video acerca de lo que es hoy la verdad. Voy a poner un video acerca de lo que es hoy la verdad. Voy a poner un video acerca de lo que es hoy la verdad. Gracias por ver el video. 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 Estaba en Twitter, en el temblor de las 7 de la mañana, hace creo que dos semanas, estaba yo en Twitter y un amigo va a temblar y yo, ¿eres mago o qué? ¿Por qué? Porque tenía la aplicación de esta alerta sísmica, le llegó, lo tuiteó y mucha gente nos enteramos que iba a temblar por Twitter. No solamente en Nueva York. Hay otra realidad. Se decía en el video, ¿te gusta lo que están hablando de ti, de tu marca? Hay gente con la que todavía he platicado y me dice, para mí no son las redes sociales, para mi negocio no. Oye, es que probablemente existe una conversación en redes sociales de tu negocio, en la que tú no estás ni siquiera al tanto. Pregúntate si quieres estar al tanto y si quieres saber lo que están hablando de ti. Otra herramienta, un blog, una revista digital. Hoy, el marketing de contenidos es una de las estrategias que están usando mucho las marcas. No solamente hablar de su producto, sino de cuestiones de valor agregado para el consumidor. Para esto, debes de saber y conocer a tu cliente, a tu consumidor, para ver de qué temas puedes estar hablando. Posicionamiento en buscadores, a través de estrategias de SEO, que es posicionamiento orgánico en los buscadores. Y SEM, que es esta publicidad pagada. Los anuncios de Google AdWords, que aparecen aquí. La industria de turismo, por ejemplo, en Estados Unidos, es la tercera industria que más invierte en Google. El año pasado invirtió 2 billones y medio de dólares. 2 mil 500 millones de dólares, la industria de turismo en Google AdWords. En México es una de las industrias también con mayor relevancia en este tipo de anuncios, igual que la de educación. Marketing viral. A veces decimos, voy a lanzar un video viral. La verdad es que lo viral lo hace la gente. Claro, los videos o las piezas que quieras viralizar deben de ser bastante creativas para que la gente lo empiece a compartir en redes sociales o en su blog y de ahí se viralice. Creación de un canal de video, muy importante. Y sobre todo en la industria de turismo, me parece que los videos son lo que más puede llamar la atención a alguien que está buscando dónde hospedarse. Y un canal de YouTube puede ayudar incluso a viralizar lo que esté sucediendo en tu hotel o lo que estés ofreciendo. Análisis y reportes, bueno, lo que decíamos, hoy la parte de métricas en marketing digital es una realidad, es parte de todo el proceso. Si no mides, no sabes lo que está sucediendo con las campañas que activas. Bien, rápidamente, el panorama de Internet en el mundo. Sí, Asia tiene el mayor porcentaje de usuarios en Internet en el mundo, pero el porcentaje de penetración, uno de los porcentajes más fuertes es Latinoamérica con el 42%. En México, voy rápido a México, según la MIPSI, el año pasado llegamos a 45 millones de usuarios en Internet. Hoy ya rebasamos ese número, para 2013 estaremos rebasando los 50 millones de usuarios en Internet. Hoy hay 47 millones de usuarios en Facebook, 28 de ellos se conectan de manera diaria a esa red. Entonces, seguramente ya lo rebasamos, debemos de ir por ahí de los 48, 49 millones de usuarios en México. Ahora, está bien, son muchos usuarios y tenemos una penetración bastante alta, pero ¿cuáles son las edades en donde más se da esta conexión? Y para esto es importantísimo el análisis, por ello es importante este análisis para saber si tu campaña, si la campaña que vas a lanzar y el target, si es uno de los que más se conecta o no. ¿Qué día? Viernes es el día en que más conexión a Internet sucede en México. No quiere decir que es el día en donde generes mayor conexión como engagement con tu público, porque depende del medio que estés utilizando. Pero sí está medido que el viernes es donde más usuarios hay conectados a Internet. El tiempo promedio de conexión, cinco horas con un minuto, o sea, cinco horas. Ese es el tiempo promedio en el que estamos conectados. ¿Quién de ustedes duerme con el celular al lado? Seamos honestos. ¿Quién? ¿Todos? ¿Y qué pasa si en la madrugada se despiertan por algo, les dan ganas de ir al baño o por un vaso de agua? ¿Qué es lo primero que hacen? Ver el celular. Ya no podemos estar desconectados. Y les aseguro que no ven el celular para ver si tienen una llamada perdida. Entran a Facebook o a Twitter. Las principales actividades. Aunque el video decía que social media es la principal actividad en el mundo. En México es la tercera actividad más importante. Ya muy pegado a búsqueda de información. Incluso hay usuarios de redes sociales que dicen que confían más en las redes para buscar información que en Google. Habría que decirle eso a Google. No creo que le guste. Y dispositivos de conexión. En México todavía es importante el uso de PC o laptop comparado con móviles, tablets u otros dispositivos a través de los cuales nos podemos conectar. Bien. Ven en tres videos. Y después de estos videos los vamos a pasar. Los voy a pasar en secuencia para no detenerme. Y en las conclusiones comentaré algunas cosas de ellos. Chilis offers a variety of coupons and promotional deals that can help you save money when eating out or getting takeout from the restaurant. Chilis serves everything from fresh salads, appetizers, southwestern favorites like fajitas, quesadillas, and tacos, to juicy big mouth burgers, steaks, seafood, and of course, baby back ribs. Chilis currently has more than 1,400 locations in the U.S. and internationally. Customers can find coupons in a number of places. You can start by signing up for the Chilis newsletter to receive promotional information and coupon offers. You can begin this process by visiting the official Chilis website and clicking on the tab marked Email Club or Sign Up Now. Either of these options will take you to a new page where you'll be prompted to enter information in order to receive future discounts. Just by signing up, Chilis will typically give you free stuff, such as a free order of chips and queso. Another way to get Chilis printable coupons is to like their official Facebook page. New coupons are often posted on the wall. You can also follow Chilis on Twitter to learn about new offers, promotions, and giveaways. You may also want to check your mailbox on Mondays for the Red Plum Coupon Circular, which sometimes contains special coupons for Chilis, though circulation may vary by region. For more coupons and deal-saving opportunities, and to request your own deals, head over to askforadeal.com. Chilis offers a variety. Ah, hay que darle la siguiente. Ah, hay que darle la siguiente. Ah, hay que darle la siguiente. Sharing your offline holiday experience directly with your online friends. Fiesta Hotel Group makes it possible by bringing the world of Facebook into the real world of Ibiza and the most groundbreaking vacation concept the White Isle has ever seen. The new Ushuaia Ibiza Beach Hotel. An innovative and real-time social sharing experience has been tailor-made for Ushuaia, a first for the hotel industry. Guests and party people can now share their Ushuaia experiences through an RFID wristband and the specially-made Facebook pillars we've placed throughout the hotel. It's quite simple. With this free red wristband you get at the entrance, you're able to log in to your Facebook profile. By holding your wristband in front of these pillars, a connection is made to your profile and your offline Ushuaia experiences are shared on your Facebook wall in real-time. Thanks to an RFID chip, we can automatically connect your Facebook account to this wristband. This bracelet then becomes your Ushuaia sharing lucky charm. You're now ready to take and share pictures at the beach, the swimming pool or at the party stage, or like events and check in with Facebook places. Thanks to this new interactive experience, Ushuaia Ibiza Beach Hotel is once again setting the benchmark for innovation in the hotel industry, optimizing your stay and maximizing the party. Make all your Facebook friends jealous. Share the Ushuaia magic. Sharing Last September, in the dead of night, the world's most iconic brand did the unthinkable and took an entire country by surprise. 150 of Australia's most popular names appeared on millions of bottles of Coke. Why? Because in the previous month alone, 50% of teens and young adults hadn't even tasted a Coke. We had to reconnect with Australia. So we decided to get personal. The internet blew up straight away, but we kept quiet. And while the buzz grew and grew, we recruited our fans and made them the face of our campaign. Then, on Australia's highest rated media weekend, we came clean and invited Australians all over to share a Coke. Kate and Kate. The two Kates. Classy Kate. Crazy Kate. If you know a Kate, share a Coke with Kate. Or Mel, or Dave, or Joe. Our message was everywhere. Digitally and interactively at Sydney's iconic Coke billboard. Whichever way you turned, it was you and your friends up in lights. The media instantly took notice. Blogs lit up. Australia had fallen in love. Coca-Cola. Sharing a Coke. Thousands of requests poured in for more names. But we were ready. With kiosks where you could get any name printed on a Coke can. People couldn't get enough. Queuing for hours. But the requests kept flooding in. So we put it to a vote. And asked Australia who they wanted to share a Coke with most. And after 65,000 people got their say, 50 new names were released. We invited everyone to share a Coke. And share they did. Whether old or young. Drinkers or non-drinkers. Friends searched for names. Tagged one another. Shared stories. Australians everywhere were once more connecting over the world's most iconic brand. And with the holidays looming, we celebrated and shared a Coke with a friend who brings a smile to every face. In just three short months, 5% more people were drinking Coke. Sales transactions grew by 3%. Volume increased by 4%. An 870% increase in Facebook traffic. 12,020,000 earned media impressions. 76,000 virtual Coke cans shared. 378,000 extra Coke cans printed at kiosks. And one country painted red. With one simple tweak to a label, Coke once again became part of popular culture. Okay. Chilis. Muchos restaurantes en Estados Unidos y de entrada muchos negocios en Estados Unidos usan este tema de los cupones. Porque allá el tema de la rención de cupones sí es muy alto. Aquí en México todavía no. Sin embargo, el combinar esta situación de su sitio web, del emailing, una vez que te registraste, te dan algo gratis en el restaurante, me parece que es una actividad sin costo más que... O sea, sin un costo del producto que puedes regalar, pero no una campaña que hayas tenido que contratar a estas grandes agencias transnacionales para que te hagan lo que hizo Chilis. En el caso del hotel de Ushuaia, sí hay mucha más producción. ¿No? Montar estos kioscos de Facebook a través de los cuales con tu brazalete puedes conectarte directamente a tu perfil y compartir las fotos. Bueno, sí hay más producción. Sin embargo, es una idea, me parece, atractiva y que generó una conexión con todas estas personas que vimos ahí conviviendo en la fiesta en la alberca. Y Coca-Cola, bueno, además de ser una de las marcas, de mis marcas favoritas, es una de las marcas que más campañas sacan en todo el mundo. Diferentes. Esto que sucedió en Australia, bueno, en México es impensable que el 50% de la población de adolescentes no haya probado una Coca en su vida. En México eso no pasa. Aquí el mercado entre Coca-Cola y Pepsi, pues está de calle llevado por Coca-Cola el 80% de participación de mercado. Y todos hemos probado al menos en nuestra vida una Coca-Cola. O al menos aquí en este auditorio hay alguien que no haya probado una Coca-Cola. Todos la hemos probado. En Australia no pasaba eso. Oye, ¿cómo podemos conectar con nuestro consumidor llevando su nombre a la lata o a la Coca-Cola? Sí, es una campaña, ahí sí usaron ATL, usaron BTL y usaron digital. Pero esto que comentaban al final de los resultados, 12 millones de impresiones ganadas, quiere decir que son 12 millones de impresiones virales, 12 millones de impresiones que los usuarios postearon acerca de lo que estaba sucediendo con Coca-Cola en ese país. Bien, a manera de conclusiones. Comentábamos, es importantísimo generar esta conexión emocional en cualquier tipo de campaña, ATL, BTL o digital o una campaña 360. La forma de conectar con el target debe ser integrada. Ojo, lo que hagamos en BTL debemos de hacerlo o comunicarlo en digital. Muchas veces entramos a un sitio web y está la promoción de hace un año, cuando en el restaurante o en el hotel tienes los flyers de una promoción diferente. Ojo, debemos de tener todo integrado. Hay que contar con objetivos muy claros para que la estrategia o campaña tenga éxito y entonces puedas plantear objetivos para poderlos medir. Los clientes adoran la personalización. Ya lo vimos con Coca-Cola. ¿A quién no le gustaría tener una lata de Coca-Cola con tu nombre? Los clientes... Bueno, los programas de lealtad sí funcionan. Me han dicho muchas veces, No, los programas de cliente frecuente y fidelidad y demás no funcionan. No, sí funcionan. El tema es que muchas veces la explicación son dos hojas con letra tamaño 7 que no entiendes y no vas a leer nunca. Hay que saber escuchar a los clientes. Y para eso hoy me parece que el tema digital es básico. Cuatro cosas que me parece que nos debemos de llevar. ¿Qué genera awareness? Hay que generar una relación y compromiso con tu cliente, con tu consumidor. Generar tráfico. No es nada más estar en internet y ya. Ya estoy, ya tengo mi sitio web, tengo mi perfil de Facebook y de Twitter. ¿Ahora qué hago? Ya los tengo. Alberto, tú dijiste que teníamos que estar en redes sociales. Ya lo tengo. Sí, pero hay que estar en redes sociales de manera pensada y estratégica para generar tráfico, que se convierta en leads y entonces sí, en clientes. Y hay que demostrar la experiencia que cada uno de ustedes tiene en su negocio. Esa experiencia genera un valor y hace que sea una diferencia con respecto a tu competencia. Para tener éxito es necesaria una comunicación efectiva entre marca y consumidor. Siempre, siempre, siempre hay que tener una comunicación efectiva. Hay que responder a las quejas, hay que responder a los buenos comentarios. Hay mucho, mucho material en internet acerca de cómo manejar este tipo de cosas en redes sociales que a veces se da, una crisis con un mal comentario y demás. Eso es todo lo que les vine a platicar. Muchísimas gracias por su tiempo. Y espero que haya sido de utilidad la plática. Tenemos tiempo para algunas preguntas. Hola, buenos días. Buenos días. Soy Isai Tuvalle. Vengo por parte de Sociedad del Norte. Somos una empresa de transporte turístico. Soy licenciado en turismo. Y una pregunta. En la parte turística, ya que estamos en Abastur, manejamos mucho la forma de vender experiencias. Todo es una experiencia. El turismo en sí vende sueños. Vende la acción de realizar un viaje mental en el cual tú te la estás pasando increíble. Ahora, en la parte de los medios, en la mercadotecnia en este momento que se maneja, siento un poco el despegue. ¿Qué me recomiendas tú para que yo, como transportadora turística, tenga una imagen del sueño que tú mereces crear a través de un medio masivo de difusión? Ok. Lo primero es, bueno, ¿por qué hay que tener una estrategia? En el caso de digital, por ejemplo, muchas veces nos lanzamos y... Ya tengo que estar. Sí, pero ¿por qué? A ver. Ok. Necesito llevar esta cuestión del sueño, esta cuestión de la emoción al sitio web. Hoy, el sitio web no puede ser nada más informativo. Y aquí están mis servicios. Debe de generar algo diferente. Me decía una vez un compañero de la agencia donde estuve, oye, es que lo que tú estás pensando... Traíamos una campaña con... Precisamente con un hotel. Le dije, necesitamos crear un sitio que haga esto, 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 esto. Me dijo, lo que estás pensando no se puede. No, bueno. Hoy, yo les aseguro, porque ya tengo cinco años de experiencia en digital, que todo se puede hacer en un sitio web, por ejemplo. Entonces, generar esa experiencia... Ahí ya entran las cuestiones de los creativos y de la programación. Pero desde que tengan el contacto contigo en internet, en sitio web, generar una experiencia en el sitio web, en redes sociales, en Facebook, en Twitter. No solamente hablar de los servicios, del producto, sino toda esta cuestión de los sueños y hacer... Recordemos que, independientemente del producto o servicio que queramos nosotros comprar o adquirir, somos aspiracionales. Nos gusta que nos hablen de esa forma. Entonces, tienes una herramienta de comunicación, una vía, una carretera, digámoslo así, a través de redes sociales para poder crear esa cuestión aspiracional y esos sueños llevarlos a una comunicación con tu público. En el caso del sitio web, generar otra experiencia. El tema es que muchas veces tú tienes perfectamente claro el objetivo. Quiero esta experiencia de los sueños, llevarlo a una realidad de una campaña. ¿Cómo lo puedo hacer? El tema es que hay gente que a veces no tiene claro el objetivo al realizar una campaña. Y ahí es donde pierdes dinero. O sea, cuando no tienes claro el objetivo, ni vas a saber si funciona o no. Entonces, yo recomendaría, primero, tener claro ese objetivo. Tú lo tienes perfectamente claro. Y de acuerdo a eso, asignar presupuesto y empezar a ver qué tipo de herramientas, BTL o digital, son las más eficientes para hablarle a ese cliente. Saber si el cliente, el target, sí está en redes sociales, ¿no? O al menos es de esa masa crítica hoy de usuarios en redes sociales. O si conviene mejor que hablarle a través de buscadores, hablarle a través de un blog y posicionarlo. Hay muchas herramientas a nivel digital. En el caso de BTL entra mucho más la creatividad de lo que puedes hacer con cuestiones básicas, ¿no? Cuestiones, el otro día hablábamos, estábamos haciendo una campaña para una empresa de vinos y licores. Y el gerente de marcas estaba así volando el presupuesto cuando uno de la gente que trabaja con él propuso una idea súper sencilla. No lo puedo decir porque es confidencial, pero propuso algo tan sencillo. Imagínate algo tan sencillo como un flyer, ¿no? Claro, no es el típico flyer que te entregan afuera del súper, ¿no? Es algo diferente que logra que conecte incluso con digital. Pero el problema es que a veces nos encasillamos en que tengo que lanzar la mejor campaña y asignar el mayor presupuesto posible. No, el presupuesto va a ir en base al objetivo y a lo que queramos lograr. Voy a bajar para estar, ¿cómo más? Aquí está el micrófono para que lo escuchemos todos. Gracias. ¿A ti te parece que es mejor, igual? ¿Cómo te parece o qué diferencia encuentras entre un blog y una página en Facebook para anunciar tu producto? Bueno, son diferentes, ¿no? Sí, sí. La fan page, y no es que una sea mejor que otra, se complementan. O sea, el blog hoy lleva un sentido estratégico en cuanto a lo que platiqué, un concepto que se llama marketing de contenidos. Hoy, el marketing de contenidos se refiere precisamente a crear contenido de valor, no necesariamente hablando de tu producto, pero sí un contenido de valor que apoye la estrategia de comunicación digital de la empresa o de la marca. En el caso, por ejemplo, alguna vez trabajé con Cune, con la compañía, este vino de la compañía Vinícola del Norte de España, y creamos un blog que hablaba no de los productos de Cune, hablaba de maridaje, hablaba de ocasiones especiales en las que podías usar ciertos productos, ciertos vinos, etc. Entonces, hacíamos la conexión entre la fan page de Cune, publicábamos a través de esa fan page los artículos del blog y creábamos un movimiento circular entre Facebook y el blog. El blog estaba asociado, el dominio del blog estaba asociado al sitio web de la marca. Entonces, eso contribuye todavía más al posicionamiento orgánico en buscadores. ¿Por qué? Porque cada artículo de un blog se vuelve una página diferente. Así lo lee el motor de búsqueda de Google y empieza a posicionar de mejor forma el dominio principal. Entonces, son medios diferentes, se complementan. Y hoy más que nunca se está hablando de esta cuestión de marketing de contenidos porque el usuario en internet ya se cansó de que una marca le esté hablando constantemente del producto. Oye, si Coca-Cola, yo ya sé que vende Coca-Cola, no es ninguna novedad. Pero si Coca-Cola hablara en su fan page de Coca-Cola, del producto y demás, me hartaría y no entraría. Y Coca-Cola no habla de eso. El perfil mundial de Coca-Cola en Facebook te habla de experiencias y a veces de campañas que han lanzado y cuestiones como esta que nada más por ver la campaña, ya a quien le gusta el marketing te hizo pasar un momento agradable en frente de la computadora. No sé si respondí. Sí. Muy bien. ¿Alguien tiene otra pregunta? Queremos agradecerte por tu gran conferencia. Acá, allá, 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 hay una. Era broma. Hola, buenas tardes. Hola. Es que estaba organizando mi pregunta, pero a ver si logro ejemplificar. Ahorita que diste el ejemplo de los vinos, de cómo hacías esto circular, he notado que muchas empresas en Facebook postean sus links con el artículo. Pero también lo postean en Twitter y hay otros artículos donde mencionan que no es del todo correo. Bueno, no es recomendable tuitear lo mismo que ya pusiste en Facebook. Yo no logro entender qué beneficio, o cómo podría sacarle mayor provecho a Twitter para no repetir lo que puso en Facebook. Porque siento que poner lo mismo a la hora de poner el mismo link, pues da, o sea, no. Ya no le saqué el provecho que creo yo le puedo sacar a Twitter. Pero no entiendo entonces qué poner en Twitter. Ok. Bueno, de entrada son, sabemos que son dos redes sociales completamente diferentes. Con Facebook creas una comunidad y un grupo, digamos, vamos a llamarle una comunidad en la que todos son como amigos. O sea, una fanpage se comporta de manera muy similar a un perfil personal. Son diferentes, pero se comportan de una manera similar. Tú lo que haces en Facebook al publicar un artículo es darle ese tráfico o generar ese like o ese comentario o el compartirlo. En el caso de Twitter, cuando un perfil es manejado como comentas, está mal, yo estoy de acuerdo. De hecho, el número de publicaciones en Facebook, más o menos, lo recomendable son tres publicaciones al día y ya. Pero en Twitter no. ¿Por qué? Porque en promedio, en Twitter, una persona, bueno, para considerarse activa, tuitea una vez al mes. Pero a quien tú sigues, si en Twitter estás siguiendo alrededor de 300 personas y cada una tuitea 10 veces al día, ya son 3,000 tuits que vas a ver en tu timeline. Entonces, si hiciste un tuit a las 9 de la mañana, probablemente los 300 de tus seguidores no lo vieron. No lo vieron. ¿Por qué? Porque el timeline de Twitter es mucho más dinámico que el de Facebook. Yo sí estoy de acuerdo en publicar las mismas ligas, pero nada más tres veces y complementarlo con otra situación de retuits de gente involucrada en la industria. Ejemplo, ACH Consulting. Es una empresa de asesoría en marketing, en campañas de marketing. En el Twitter podría yo estar publicando los artículos del blog de ACH. Pero también tengo que estar publicando cuestiones de campañas de marketing, aunque no las haya hecho ACH Consulting. Esta campaña de Coca-Cola la debo de tuitear, porque es una campaña innovadora en Australia y le puede generar interés a mis seguidores. Entonces, necesitas encontrar, y eso en marketing de contenidos es uno de los pasos del proceso general, es primero, encontrar el tema principal y los temas secundarios de los que vas a estar hablando. Porque no puedes hablar solamente de tu producto o de tus contenidos, sino tienes que encontrar la forma de que hables de cuestiones secundarias relacionadas, pero también que le des ese valor a tus seguidores de retuitear, de mencionarlos y establecer estas conversaciones. En Twitter sí se puede establecer una conversación si lo quieres. Las marcas que solamente tuitean y a ver quién me retuiteó, a ver quién me mencionó, no están usando la herramienta o el potencial que tiene la herramienta para generar ese engagement que necesitas. Las empresas hoy que están en redes sociales, si creen que a través de redes sociales van a vender en el corto plazo, están muy equivocadas. Lo primero que necesitas al incursionar en redes sociales es tener claridad en que vas a generar una comunidad, vas a generar esa conexión emocional con los que te sigan en Twitter, con los que sean fans en Facebook y posteriormente empezarás a hacer actividades de promociones, de campañas, de activaciones digitales. Pero no las puedes hacer luego, necesitas darle ese tiempo a la comunidad de que realmente conecte contigo. Porque si a las dos semanas de abrir tu cuenta de Twitter o de Facebook estás lanzando promociones o estás promoviendo muy fuerte tu producto, se van a salir, no le van a dar atención o le van a dar un follow en Twitter. Entonces debes de combinar contenido. En Twitter sí hay que publicar lo que publicas en Facebook, sin embargo debes de complementarlo con otros temas y la herramienta misma te ayuda a estar retuiteando, a estar mencionando a aquellas tuiteros o aquellas empresas con cuentas que sean relevantes para tus seguidores. De lo contrario sí se vuelve una copia lo que tienes en Twitter. Y si hay personas que te siguen en Twitter y que están en tu fanpage, van a decir cuál es el valor entonces de seguir. Si estoy en Twitter mejor le doy un follow y estoy nada más en Facebook. Entonces sí necesitas diferenciar. Pero todo es parte de una estrategia inicial de saber el contenido principal, secundario, quién, cómo y cuándo va a publicar, cómo lo vas a medir, etc. Muy bien. Perfecto. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Bueno, ahora sí. Te agradezco Alberto por esta gran conferencia y de parte de Abastur te entrego este reconocimiento. Muchas gracias a ustedes, gracias por la invitación y muchas gracias por su tiempo. Gracias. Gracias. Gracias.